La inauguración del Vivero de Empresas de la Universidad de Jaén en el Campus Científico Tecnológico de Linares. Yo creo que hoy es un día muy importante para la Universidad de Jaén, desde luego, y también para Linares y su comarca. Porque vamos a inaugurar una iniciativa que nos parece fundamental, que tiene que ver con algo que, personalmente, yo estoy defendiendo de una manera importante, como es el tema del emprendimiento. Yo defiendo que tenemos que tener un cambio de cultura hacia el emprendimiento, y en este caso el emprendimiento universitario, como un factor competitivo como sociedad. Y, por lo tanto, la Universidad de Jaén, estoy convencido de que tiene que ser uno de los juntales en la promoción y en las ayudas en esta dirección. El vivero que hoy inauguramos es el segundo que tiene la universidad, ya tenemos uno en Jaén. Hoy lo ampliamos nuestra oferta con este vivero de aquí. En total, con el de allí y el de aquí, tenemos una oferta actualmente para 35 empresas. En colaboración con los otros viveros que hay, con otras instituciones, además a las que le agradezco que hayan venido hoy para apoyar esta iniciativa. Creo que estamos conformando una oferta importante para que, entre todos, seamos capaces de apostar, por como digo, por esta cultura del emprendimiento que creo que es muy importante para nosotros. Las instalaciones que se van a inaugurar aquí esta mañana, pues son las típicas de un vivero, proporcionan espacios fundamentales para, en principio, tres empresas spin-off, o sea, empresas que han surgido de la universidad, ampliable a otras tres, otros espacios para seis empresas alojadas que pueden ampliarse a otras seis más, espacios para reuniones... En definitiva, infraestructuras, pero algo más importante, como es una asesoría para lo que es la formación de la empresa, en lo que llamamos el naming, el dar el nombre a la empresa, asesoría jurídica, ayuda para contactos, acceso a nuevas tecnologías... En definitiva, no es solamente un espacio, sino que es un soporte adicional. Llevo a agradecer, como siempre, la ayuda del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Fundación de Lucía, que nos echan a mano en este tipo de iniciativas, y por lo tanto, creo que para la gente que quiera emprender, y especialmente para la gente de la universidad que quiera emprender, creo que es un espacio en inmejorables condiciones, tanto de infraestructuras como de un apoyo de profesionales que les van a ayudar a lo que al final lo que buscamos todos, que se generen empresas, que generan autoempleo y luego empleo, y que nos hace mucha falta. Sí, vamos a ver, las experiencias que estamos teniendo con nuestra oferta es importante, es decir, que realmente, en el caso de Jaén tenemos listas de espera, en el de aquí ya hay algunas empresas que se quieren instalar, fundamentalmente son empresas que tienen que ver con un perfil tecnológico, lógicamente, ¿no? Pero bueno, al final, ojalá tengamos que seleccionar las mejores y tengamos una lista de espera importante, porque eso significará que esta cultura de emprendimientos está de alguna forma moviéndose en nuestra universidad. Esa dirección, yo he defendido también lo que llamo la formación integral. Yo estoy convencido de que una forma de poner en una mejor disposición a nuestros futuros egresados de cara a su empleo, de cara al mercado laboral, es que la formación que le proporciona la universidad, además de ser buena, que lo es, en las especialidades, en las materias específicas de sus correspondientes titulaciones, también incorpore una formación complementaria en otro tipo de competencias, de habilidades, habilidades que son muy importantes porque son muy apreciadas por los empleadores o que son válidas para el desarrollo del propio empleo, en el caso este del emprendimiento. Entonces, estamos generando ya bastantes cursos que tienen que ver con la formación en emprendimiento, cerca de 60 cursos, nos estamos apoyando con otras instituciones, como he dicho, el CADE, la EOI, la Escuela de Organización Industrial y otras instituciones que son expertas en esto, para que tengamos una oferta de formación complementaria para nuestros estudiantes y que su currículum, efectivamente, aparte de ser especialistas en la titulación correspondiente, incorpore también otras habilidades que tengan que ver con el emprendimiento. La prioridad de la universidad siempre son nuestros estudiantes, es nuestra razón de ser y la mayor parte de las iniciativas van destinadas a mejorar, pues, tanto su formación como su inserción laboral, ¿no? Desde luego, para nosotros son muy importantes. Aunque debo decir que el tema del emprendimiento afecta también a profesionales de la universidad. ¿Por qué? Porque yo creo que la universidad en general y la de Jaén en particular, es desde luego una de las instituciones que está en mejor disposición para afrontar temas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sitio en donde generamos conocimiento, donde se hace innovación. Y desde luego el emprendimiento que está ligado a la innovación, para mí es el que tiene una mayor probabilidad de ser un emprendimiento exitoso. Para dar respuesta al estudiante que queremos que todo aquel que lo necesite, lo requiera, lo desee, y sobre todo por generar esa cultura emprendedora, se trata de convertir a ese estudiante en empresario. Estos son eslabones que encadenan un proceso metodológico y que de alguna manera conectan lo que es el aula con el mundo laboral, con la empresa. Y eso es lo que necesitamos en Linares, generar ese o regenerar un tejido industrial ya de base tecnológica, dado el entorno universitario. Pero siempre con la vista puesta en regenerar ese tejido industrial que Linares necesita y adecuado a los tiempos que corren y por supuesto con vista a ese futuro que ya demanda determinadas actitudes, que hay que también las instituciones y las personas que de alguna manera representamos esas instituciones, tenemos que facilitar esa flexibilidad, esa versatilidad y sobre todo esa sinergia de las propias administraciones, que hay que hacer un esfuerzo de generosidad y sobre todo de unidad para dar esa respuesta que es la que la sociedad necesita, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes y los otros que no tengan una formación específica y ese es el itinerario que se está generando, que se está creando y que no pretendemos ser pioneros, pero nuestra actitud y nuestro dinamismo parte de la necesidad y por supuesto del sentimiento de obligación que todos tenemos en este menester. Por eso aquí hay una fusión de intereses y de caminos y valoro enormemente lo de la universidad porque vamos juntos en todo esto, vamos juntos y esa sinergia es importante para conseguir esos logros que nos hemos marcado. Todos los estudiantes de la Universidad de Jaén, en este caso en el campus científico de Linares y los egresados van a contar con todos los servicios que la Fundación Andalucía Emprende tiene para los emprendedores. Es decir, nosotros vamos a tener aquí personal técnico para atender esos proyectos empresariales que puedan surgir de la universidad para estudiantes, vamos a aportar todo el conocimiento de nuestros técnicos, una metodología concreta y un asesoramiento para poner en marcha una empresa. Tengo que decir que no es lo único, ya desde la Fundación Andalucía Emprende estamos colaborando con la Universidad de Jaén, por ejemplo en un máster que se imparte, que está en la sexta edición y estamos colaborando, es una asignatura de libre configuración en la sexta edición y es itinerario de autoempleo. Tenemos ya 75 alumnos matriculados en esta asignatura de libre configuración que además cada vez los estudiantes están valorando más. Colaboramos también en el máster que junto con el acuerdo que tenemos con Telefónica de Andalucía Open Future estamos impartiendo para emprendedores, en este caso, cómo desarrollar un proyecto innovador y un proyecto emprendedor. A lo largo de todo el año, en todas las actuaciones que desarrolla la universidad, ahí está también la Fundación Andalucía Emprende, sea la feria de emprendimiento, los premios que se ofertan, todo lo que se hace. Y el resultado lo estamos viendo. Si hace 5 o 6 años, del número total de empresas que se atendían en la provincia, había unas 200 que venían de proyectos de egresado universitario, a día de hoy la cifra ha aumentado más de un 50% y este último año, 2015, han sido en torno a 370 proyectos empresariales que se han atendido en los Cades y que provenían de algún proyecto universitario, de algún estudiante o de un egresado universitario. Claro, esa es la finalidad que tiene. El otro día asistíamos a la inauguración de una incubadora. Yo creo que esto responde a lo que muchas veces el alcalde ha dicho, que no vamos a dejar de reivindicar fuera lo que haga falta, pero la solución también a nuestros problemas tiene que partir desde dentro, tiene que ser desde la propia ciudad, donde crezcan proyectos, donde nazcan, y lo que hoy inauguramos aquí contribuye de una forma bastante cualificada a dar respuesta a esas posibilidades. Bueno, en este caso la Diputación Provincial nos ha aportado económicamente recursos para esta importante iniciativa de la Universidad de Jaén, que permite poner en marcha este nuevo vivero. Si lo estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Linares y con la Cámara de Comercio, dentro de muy pocos días, abrirá también una nueva infraestructura, que es el nuevo centro de emprendedores en el campus científico-tecnológico de la Universidad de Jaén en Linares. Y creo que es un acierto, un acierto la línea de trabajo que ha puesto en marcha la Universidad de Jaén intentando ligar formación, investigación, innovación con emprendimiento. Creo que aquellos jóvenes universitarios que se formen, que culminen su carrera formativa en la Universidad de Jaén y que tengan un espacio donde poder desarrollar su propio proyecto vital, creo que es una oportunidad que seguro van a ser capaces de aprovechar no solamente aquellos jóvenes que se formen en nuestra universidad, sino también aquellos que lo hagan en otras universidades y que vean la provincia de Jaén como un espacio de oportunidades capaces de aprovechar los recursos con los que contamos. Por lo tanto, felicitar a la universidad por esta iniciativa, que no es solamente en la ciudadanía, es también en el campus de la Universidad de Jaén, en la propia capital, en una línea en la que la Diputación Provincial vamos a seguir colaborando con ayudas a empresas que se instalen en el campus científico-tecnológico, con ayudas a emprendedores que salgan de la Universidad de Jaén en torno a 200.000 euros que forman parte del convenio que tenemos firmado con la universidad. Gracias.